Mauricio Martínez es un cantante, actor y bailarín mexicano. Nació el 23 de mayo de 1978 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Comenzó su carrera artística desde temprana edad en el Centro de Difusión Cultural del TEC de Monterrey. A los 17 años se muda a Nueva York para continuar sus estudios en The American Musical Out, Dramatic Academy y The School for Film and Television. En Manhattan tuvo la oportunidad de aparecer en comerciales y tener pequeñas apariciones en series, como Sex and the City y en musicales de off-Broadway como Cuatro Guys Named José and Una Mujer Llamada María. En 2002, Mauricio tiene la oportunidad de participar en la primera edición del reality show musical, Operación Triunfo en su edición mexicana, en donde rápidamente se convirtió en favorito del público, obteniendo el cuarto lugar. En 2003 se empiezan sus oportunidades de trabajo participando en la obra Fiebre de Sábado por la Noche, al lado de Lisette y Lolita Cortés, por cuyo trabajo recibió múltiples premios de la Crítica Especializada de México como el Premio Revelación Juvenil del Sol de México. El Premio Bravo, otorgado por la Señora Silvia Pinali, Mejor Actor en Musical, por parte de la APT y la CPT. En ese mismo año participa en la telenovela Juvenil Club, El Lugar de Tus Sueños, donde obtiene uno de los personajes principales, Emiliano, el villano. Al lado de Raúl Araíza, Ana Lajewska, Ari Boroboy y Lidia Ávila. Ciudad Blanca, es el musical que protagoniza en el 2006, con música original de Armando Manzanero. En 2007 regresa triunfalmente al teatro musical como el protagonista de La Bella y la Bestia. El musical de Broadway producido por Ocesa, en donde dio vida a la Bestia durante un año y nuevamente fue galardonado por su trabajo. En 2008 protagoniza el musical Dulce Caridad junto a Lolita Cortés e Itatí Cantoral. Para 2009 reaparece nuevamente en las telenovelas, en Atrévete a Soñar, así como en la obra de teatro Mentiras el musical como actor invitado. En 2010 resulta ser un año difícil para Mauricio, pues en abril de ese mismo año es diagnosticado con cáncer de vejiga. Afortunadamente el mal fue detectado a tiempo y Mauricio logra vencer la enfermedad después de un tratamiento exitoso. Luego de seis meses de reposo, Mauricio regresa a Mentiras el musical como actor invitado y realiza una exitosa gira de conciertos por el interior de la República Mexicana. En 2011 es un año muy productivo para Mauricio al continuar como actor invitado en Mentiras el musical, haciendo historia dentro del teatro musical mexicano rebasando las mil representaciones de este multipremiado y exitoso musical. Además estelariza una breve y muy exitosa temporada de Jesucristo superestrella en Monterrey, dando vida a Jesús. También filma el cortometraje musical Cuestión de Corbatas y hace su debut en teatro de cámara con el thriller psicológico perverso, al lado de Andrea Torrey producido por Maurice Gilbert. En perverso Mauricio interpreta a Marco, un joven psicópata que seduce a mujeres y luego les practica una lobotomía, dejándolas en estado vegetal. En 2012 Mauricio concluye su ciclo en Mentiras el musical después de dos años y medio de interpretar a Emanuel Mijares y protagoniza el monólogo musical Off-Broadway Canciones desde una cama sin tender. Un concierto teatral a uno voz original de Mark Campbell en donde nuevamente hace Mancuerna con el director y escritor de Mentiras el musical y Conocesa teatro. Por este trabajo Mauricio recibe extraordinarias críticas de parte de la prensa especializada en teatro y espectáculos. También en 2012 estrena en el teatro helénico, junto a un elenco multiestelar, el clásico de Arthur Miller Panorama desde el puente dirigido por el maestro José Solé en una producción de Jorge Ortiz de Pinedo. Ese año Mauricio reaparece nuevamente en las telenovelas, con una actuación especial en La mujer del vendaval, en donde interpreta a Mike Cisneros, un personaje pintoresco con toques de comedia quien rápidamente se colocó en el gusto del público, haciendo una de sus frases. Holly Guacamole, un trending topic en Twitter, en el ámbito musical presenta desde 1978 su primer material discográfico bajo el sello Consecuencias discográficas y producido por el multipremiado productor Memo Gil, el cual debuta en primer lugar de ventas en un importante portal de descargas digitales en México. De este primer material se desprende Abrázame muy fuerte, cuyo video musical es protagonizado por Fernanda Castillo. En 2013 filma la cinta Sibalba, una coproducción de México y Estados Unidos en donde comparte créditos con Mark Thatcher y Luis Felipe Tobar. Esta película, a estrenarse en 2014, también marca su debut como compositor pues además de actuar en la cinta también compuso e interpreta el tema musical. Este mismo año participa en la serie Nueva Vida, producida por Luis de Llano para Televisa, y protagoniza una temporada especial del musical Off-Broadway los últimos cinco años. En su natal, Monterrey, retomando su carrera musical, presenta Así no te amará jamás. Primer sencillo de la segunda parte de su disco desde 1978, titulado Lado B, en el cual le rinde un tributo a algunas de las intérpretes femeninas que han marcado su carrera. Musical como Yuri, Amanda Miguel y Rocío Bankels, con quien graba a dueto, Luna Mágica. Bianca Marroquin y Mark Thatcher protagonizan el video de Así no te amará jamás. Junto con Mauricio, formando un triángulo amoroso muy teatral, sensual y causando revuelo en YouTube y redes sociales. El 1 de abril del 2014 Mauricio lanza, desde 1978, Lado B, en iTunes y en menos de 24 horas el álbum se convierte en el 5. Disco más descargado de México. El 4 de abril debuta en el prestigioso Lunario del Auditorio Nacional con su espectáculo, Lado B. En concierto, con Kika Edgar como invitada especial y Bianca Marroquin desde Broadway. El 7 de abril estrena con gran éxito, Luna Mágica. Video musical inspirado en las películas de corte policíaco de los años 50. El video, grabado en blanco y negro. Es protagonizado por Mauricio y la primera actriz Jacqueline Andere, César Bono, Raquel Garza y Andrea Torre. Todos haciendo su debut en video musical. Lado B y Luna Mágica rápidamente se colocan entre el gusto del público. Luego de dos años alejado de los escenarios teatrales, Mauricio regresa con el musical de Broadway de Draus y Chaperone, La Fierecilla Tomada, al lado de Héctor Bonilla, Jacqueline Andere, Chantal Andere, Norma Lazareno y Roberto Blandón. Por su personaje de Robert Martin, Mauricio recibió excelentes críticas por parte de la prensa especializada, consolidándose así como uno de los actores jóvenes más completos y versátiles de México. Además de sus actividades en el teatro y la música, Mauricio realiza una actuación especial en la película A la Mala con Aislin Nervez y Mauricio Ockerman, una de las películas mexicanas más taquilleras del 2015. Mauricio regresa a la televisión en 2015 con Señora A02, su primera producción para la cadena Telemundo, interpretando al agente Javier Ferraro, compartiendo créditos con Blanca Soto, Litsi, entre otros.